Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión, una mañana llena de informaciones y quiero darle las gracias al profesor Joseph Umire, él es experto en seguridad global, director ejecutivo de Secure Free Society y siempre que requerimos de su participación en nuestro programa tiene la gentileza de aceptar y de regalarnos unos minutos para la audiencia de este programa. Profesor buenos días, gracias por atendernos. Buenos días Carlos, presentación como siempre. Para mí un gusto siempre tenerlo, cada vez que conversamos con usted hay muchas cosas que quizá no entendemos o que intuimos pero después de una conversación con usted nos quedan muy pero muy claras. Bien, desde el punto de vista jurídico ya es noticia conocida que la jurisdicción de Cabo Verde aceptó la petición de extradición por parte de los Estados Unidos, entendemos sin ser abogados que ahora viene todo el proceso interno para proceder a extraditarlo o no, pero la extradición de ese señor para acá para los Estados Unidos comporta la revelación de una serie de negocios turbios y oscuros no solamente desde el punto de vista de la legalidad de los negocios sino también de su conexión con fuerzas muy peligrosas. Yo quisiera que nos diera usted una primera visión general de lo que eso significa. Sí, bueno, yo creo que en este momento la mayoría de personas que han descrito a Alex Saab es de una forma como criminal, testafero, lavador, un hombre que maneja negocios ilícitos y lo hace a mando del régimen de Nicolás Maduro. Aunque eso es cierto y obviamente tiene un juicio en su contra en Estados Unidos, en Colombia, creo que entiendo hasta en Italia, a pesar de eso, cuando empiezas a mezclar este tipo de acciones criminales con grandes poderes, poderes globales como Irán, como Rusia, empiezas a entender que hay una logística mayor que lo pone a un nivel superior de lo que es simplemente un lavador. En el término de defensa, se conoce como un facilitador o lo que se dice un superfacilitador porque mueve varias redes en diferentes países, en diferentes continentes, en diferentes regiones. Entonces, la naturaleza de la red Saab es transregional. O sea, maneja redes en Europa, en Medio Oriente, en África, en Venezuela y en América Latina, por supuesto. Yo creo que él es un nodo crítico, un hombre muy importante dentro de esta logística que se ha construido bajo las alianzas de Venezuela, Maduro con Irán principalmente, también con Turquía y algunos dicen hasta con Rusia. Entonces, él es un hombre clave. Yo creo que si lo podemos extraditar a Estados Unidos sería un menos malo en el campo de batalla. Estamos hablando de un hombre que ha lavado millones de dólares y que, como usted bien ha dicho, pues tiene conexión con Irán, con Turquía. Arranca todo con un pretexto, que es la construcción de unas viviendas de interés social en Venezuela, luego con el pretexto de los llamados comités locales de abastecimiento y producción, mejor conocido como CLAP. Pero todo eso metido en la ilegalidad del contrabando de oro, del arco minero, de relaciones con Erdogan. Esto es una madeja que, de descubrirse, ¿cuáles van a ser las proporciones de esto? Mira, yo creo que principalmente tenemos que mirar a Irán, porque hasta lo que dijiste, donde empezó a conocer a Alex Sabra con los negocios de las viviendas en Venezuela, la corrupción y el lavado que se estaba haciendo, pero también la evasión de sanciones. O sea, Irán en ese momento, en 2012, 2013, estaba puesto bajo fuertes sanciones por Estados Unidos, la comunidad internacional. Entonces, este proyecto de viviendas en Venezuela también fue utilizado para que Irán evade o rompe las sanciones de cierta forma para ceder al sistema financiero internacional. Alex Sabra estaba metido en eso también. También vamos con el tema de Turquía, el oro por comida, como se conoce ese esquema. Turquía ha sido otro mecanismo que Irán ha utilizado para evadir las sanciones puestas sobre su régimen. También se conoció que el banco estatal, Hawk Bank, que fue involucrado en diferentes juicios aquí en Estados Unidos, ha estado también utilizado para poder hacer, en el caso de Turquía e Irán, un esquema de oro por gasolina. Ahora después, Turquía lanzó esto con Sabra para también ayudar a Irán a evadir sanciones. Y ahora entramos en lo más reciente, que Sabra fue, según el régimen de Maduro, fue enviado a Irán para poder negociar un tipo de esquema de oro por gasolina. Entonces, lo que ves es Alex Sabra metido en todos los negocios secretos, tanto ilícitos, entre Irán y Venezuela. Yo creo que esas son las cosas que no se han analizado a su profundidad. Cuando uno habla de Alex Sabra, o cuando uno lee en la prensa internacional sobre Alex Sabra, generalmente ponen Alex Sabra, el tetaferro de Nicolás Maduro. Alex Sabra, el quien lava los dólares mal habidos por Nicolás Maduro. Pero yo he hecho la película, mi querido profesor, un poco más atrás y siempre hago especial atención en esto. Y es que Alex Sabra entra al escenario venezolano no precisamente de la mano de Nicolás Maduro, entra de la mano de Hugo Chávez en la firma de varios convenios de cooperación comercial con Colombia, en un viaje que hizo el presidente Santos con empresarios colombianos que se reunieron con empresarios venezolanos. Es más, entra de la mano de Piedad Córdoba. Entonces, ¿cómo hereda Maduro a Alex Sabra y cuál es el papel de Tarek El Aysami en todo esto? Mira, esto es una mafia árabe, lo que se está viendo y se está empezando a conocer en Venezuela y también en Colombia. El origen de esta mafia árabe es Maicao, Colombia, justo en la frontera norte por el Caribe de Colombia y Venezuela. Acuérdense que Alex Sabra proviene de Barranquilla. Barranquilla es muy conocido como un empresario del élite, es reconocido por los políticos y toda la élite de la sociedad en Barranquilla. Y Barranquilla, de Barranquilla hasta Santa Marta, Río Hacha y Maicao, es una ruta que por décadas está manejada en contrabando, en tráfico de drogas, en tráfico de oro, en tráfico de combustible, por Hezbollah en alianza con varios carteles de droga colombianos y mexicanos. Entonces, Alex Sabra estaba en la encrucijada de todos esos negocios hasta antes que conoció a Nicolás Maduro, hasta antes que conoció a Hugo Chávez. Entonces, él estaba como un pedazo clave dentro de esa mafia árabe que después entra, cuando Chávez sube al poder, entra a vincularse con el régimen bolivariano del primero de Chávez, de Puerto Maduro. Y Tereka Laisami, obviamente, es parte de esa misma mafia. La carta del financiamiento por parte de la FARC, del ELN, el tema de los grupos terroristas y la operación de Alex Sabra en esa madeja, por llamarlo así, en esa red internacional. Vamos a poner este escenario. Se traen a Alex Sabra a los Estados Unidos y Alex Sabra sabe que tiene con qué negociar porque tiene mucha información. Esa información que posee Alex Sabra, esa información con lo que va a tratar de conseguir o reducción de pena o que le dejen conservar parte de su dinero, todo lo que sabemos que sin que se haga público la justicia de los Estados Unidos maneja no para ser permisiva, sino para ir mucho más allá. Pregunta concreta. Una vez que todo esto se despeja, ¿cuál cree usted, y esto me lo va a decir por favor al regreso de la pausa, va a ser la actuación de los Estados Unidos? Porque ahí está Nicolás Maduro, ahí está Tarek El Aysami, ahí están todos estos grupos que sus cabecillas están escondidos en Venezuela como es el caso de Iván Márquez y de Jesús Santrich. Yo quisiera que al regreso usted nos hiciera un análisis de cuáles son los escenarios una vez que la declaración de Alex Sabra despeje todas estas tramas que han venido tejiendo estos delincuentes. Al regreso, amigos, con nuestro invitado, el profesor Joseph Humir. Ya venimos. Gracias.